Dios quiere que a mí me vaya bien con Dios. Mi situación tiene que ver conmigo. Nosotros somos los que tenemos que manifestar lo que ya Dios hizo. Porque nosotros mismos también manifestamos la situación que tenemos. Por eso que nosotros creemos como que el mundo natural se maneja la brigandina como venga vivo, como yo creo. Y no es así. Todo está sujeto. Todo está fundamentado. La vida no es a lo loco.